Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a este reto urbano organizado por supuesto por la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, el Lab de Territorios y por supuesto nuestros invitados de el Dalai Lama Center at MIT. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, como primera actividad de esta tarde, le voy a dar la palabra a nuestro decano, nuestro querido decano Julio Londoño Paredes, para que nos dé las palabras de apertura. Decano, adelante. Adelante. Buenas tardes, estimados estudiantes, conferencistas, invitados, Costas, George Stamulis, Felipe Roa, Miguel Gil, Carlos Pedraza, profesores y asistentes todos. Para mí es muy grato tenerlos hoy entre nosotros, personas tan ilustres, tan importantes y sobre todo en una coyuntura como la que vive el mundo en este momento. Les doy una cordial bienvenida a esta experiencia formativa del reto urbano 360 grados hacia sistemas alimentarios sustentables e inclusivos. No podría ser tan oportuno esto cuando vemos con angustia las situaciones que se han divulgado sobre algunos países africanos y otros estados. En nombre de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, les quiero expresar mi agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar en esta experiencia pedagógica de aprendizaje activo, colaborativo y significativo. En esta segunda versión del reto urbano, contamos con la participación de tres programas de pregrado en nuestra facultad y con el apoyo particular del Dalai Lama Center y naturalmente del MIT. El presente reto urbano tiene como propósito central el propiciar que nuestros estudiantes experimenten en estos tres días de trabajo la situación real de afrontar un gran desafío contemporáneo. De igual manera que nuestros estudiantes vivan las tensiones y gratificaciones propias de tener que elaborar interdisciplinariamente una propuesta de intervención que contribuya a la resolución del reto planteado. Este reto urbano, queridos estudiantes, sin duda, les permitirá cualificar sus habilidades y competencias profesionales, entre otras, la reimaginación territorial, el liderazgo colaborativo, el liderazgo colaborativo, indispensables para forjar mejores comprensiones y actuaciones de lo que significa hoy habitar y vivir en ciudades y territorios del siglo XXI. Especialmente en Colombia, donde en estos momentos afrontamos retos muy grandes sobre migraciones, sobre problemas de inseguridad derivado de esas migraciones. Es una situación que Colombia nunca había experimentado, porque nosotros éramos exportadores de migrantes. Estamos afrontando todavía un poco con sorpresa esta situación a la que nos vimos, hemos visto abocados y afrontado el gobierno de Colombia con claridad y transparencia. La reimaginación territorial es la capacidad de ver y examinar con otros ojos nuestro estilo de vida, nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra relación con el conocimiento y los otros. Reimaginar los territorios significaría, de la perspectiva de nuestro reto urbano, por ejemplo, repensar lo que comemos, reflexionar sobre los modos en que cultivamos la tierra, sobre la manera en que concebimos el campo o las formas en que administramos nuestra casa, nuestro planeta. Eso es especialmente significativo en este momento, cuando todavía no sabemos con precisión cuándo va a acabar esta pandemia, pero que sin duda ninguna cambiará la forma de pensar de los pueblos y de las gentes. El liderazgo colaborativo es la habilidad de poder construir con el otro y con los otros. El desafío de transitar hacia sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles, que requieren la labor de todos. Exige una gobernanza plural que integre formas de vida diversas por medio de un objetivo central, que es el de vivir en un mundo mejor, con bienestar, seguridad, justicia y cuidado de la naturaleza. Creo que este momento es una coyuntura excepcional para pensar en todos esos retos. ¿De qué manera podemos transformar nuestros sistemas alimentarios actuales? Quizá sea este el interrogante fundamental del reto urbano que nos convoca y nos reúne en esta tarde. Según datos de Naciones Unidas, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero procede de la cadena de suministro que lleva los alimentos de las áreas de cultivo a nuestra mesa. 35% de los alimentos que se cosechan son desperdiciados, mientras hay hambrunas por todas partes del mundo. Los sistemas alimentarios actuales representan hasta el 80% de la pérdida de la biodiversidad, el 80% de la desforestación y el 70% del agua dulce que consumimos. Una de cada nueve personas sigue padeciendo hambre y dos mil millones de personas no obtienen alimentos nutritivos suficientes. En otras palabras, los sistemas alimentarios actuales, es decir, las formas en que producimos, procesamos, transportamos, vendemos y consumimos los alimentos, están estrechamente vinculados con los desafíos globales del cambio climático, la pobreza y la desigualdad. ¿De qué manera convertimos estos desafíos en oportunidades? El reto urbano que iniciamos esta tarde apunta en esa dirección, precisamente. Espero que el día sábado podamos contar con ideas creativas, prospectivas que contribuyan a forjar mejores sistemas alimentarios en el marco de las experiencias y orientaciones de los objetivos de desarrollo sostenible, de los objetivos del Acuerdo de París, de la cumple de los sistemas alimentarios de 2021 y el de las discusiones preparatorias de la vigésima sexta conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre cambio climático a realizarse en Glasgow, Reino Unido, a finales de este año. De igual manera, los invito a inspirarse en las prácticas y experiencias locales que buscan preservar los bosques, los humedales, los manglares, los morichales, en las formas de agricultura basadas en plantas, en las prácticas agrícolas regenerativas, en las iniciativas de la agricultura urbana, en las diversas propuestas que alientan a devolverle los vínculos a la relación entre la sociedad y la naturaleza. Quiero terminar señalando que la apertura de nuestro reto urbano con un pensamiento y dos preguntas. ¿Es su significado esencial? ¿El alimento es sinónimo de la regeneración de la vida? Pareciera que en la actualidad los sistemas alimentarios en general están exhibiendo exactamente lo contrario. Sin embargo, otras experiencias históricas de vida demuestran otros ángulos, otras facetas. Por ejemplo, para nuestros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos arhuacos, los coguis, los huiguas, los caucabanos, el alimento es considerado comunión con la madre tierra y la madre naturaleza. En ese contexto que surgen mis preguntas finales son las siguientes. ¿Para ustedes qué significa el alimento? ¿De qué manera esta concepción del alimento puede propiciar maneras de vida sostenibles en el tiempo para nuestro planeta, para nuestro país, para nuestras regiones y para nuestras ciudades en particular? Estimados amigos, muchas gracias a todos y en especial por atreverse a aceptar este reto. Les deseo muchos aprendizajes en sus deliberaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tecano, por esa intervención. A continuación, entonces, unas palabras de Jorge Prieto, CEO del Dalai Lama Center at the MIT, que nos envía su mensaje a través de un video. Hola, buenas tardes, estudiantes del Rosario, jurado, auditorio en general. Para mí es un honor poder acompañarlos en este proyecto, no solamente en la apertura a través de un video como este, sino también ser parte del órgano que validará o explorará o juzgará en este caso las propuestas que se presentarán. Es un honor poder tener acceso a leer las propuestas, a saber cómo están abordando los problemas, las oportunidades, lo que viven. Me gustaría hacer un comentario, una recomendación, asesoría, no sé cómo lo podamos poner, que lleguen a abordar este proyecto desde un frente de curiosidad. Que se olviden de que es un reto y que va a haber un ganador, que se olviden de quién será el mejor, de quién es más creativo, y que realmente aborden este proyecto más allá de si va a ganar o no. Es que lo aborden desde un frente, como decía, desde la curiosidad, sobre el principio de la curiosidad. Poder hacerse las preguntas correctas y de profundidad será lo más importante que podrán hacer para llegar a una solución, a una propuesta, a concluir este proyecto. Creo que la profundidad del proyecto llegará conforme ustedes vayan empatizando con el problema, con la sociedad, con los recursos mismos, y finalmente con su equipo, entre ustedes. Porque no se trata de llegar a un punto en donde sea una propuesta personal. Hoy más que nunca sabemos que las barreras, las fronteras, se están eliminando. Podemos ver mismas fronteras físicas que se eliminan, pero también barreras sociales muy marcadas en la historia, hoy empiezan a disolverse, barreras de idioma, etc. Y eso lo único que nos dice es que cada vez más tenemos que entender la importancia de la interdependencia, que solos no podemos. Tenemos que estar conscientes de la otra persona, curiosos por la otra persona, y finalmente empatizando, para llegar a ese punto de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que podamos escuchar a la otra persona de una mejor manera. Confianza en donde podamos ser vulnerables también, exponer nuestro punto de vista, sin la parte de sentirnos juzgados, y respetar también las opiniones. Creo que esto se puede detonar si somos curiosos, en cómo y dónde están las cosas. Las personas, el momento histórico, la problemática en este caso de la alimentación. Y finalmente esto les va a dar la materia prima para poder llegar a una propuesta de proyecto sumamente rica y de mucho impacto. Les deseo la mejor suerte, espero que se diviertan, que puedan explorar nuevos lugares, nuevos universos, nuevos espacios, y que sea el primer paso de muchos más para llegar a impactar a una sociedad tan rica como la colombiana. Nos vemos al final. Bueno, pues muchísimas gracias al representante del Dalai Lama Center. A continuación, un espacio denominado ¿Qué sabemos de los sistemas alimentarios? A cargo de nuestro profesor del Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos, el profesor Fernando Carriazo. El profesor Fernando Carriazo es economista y magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de la Universidad de Los Andes. Además cuenta con un doctorado en Economía Agrícola, Medio Ambiente y Regional del Penn State University. Entonces, bienvenido, profesor, y adelante. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Nosotros en el red urbano ya se ha vuelto una tradición hacer un pequeño juego antes de iniciar. Entonces, nosotros tenemos preparado un pequeño quiz de presaberes en donde queremos simplemente formular algunas preguntas relacionadas con los sistemas alimentarios. Claramente, pues esto no es algo que se califica, pero sí nos da un termómetro de, bueno, qué sabemos hasta el momento, digamos, de estos sistemas alimentarios. Y claramente hago la salvedad de que simplemente son ocho preguntas. Nosotros nos podríamos plantear quizás muchas más preguntas, pero simplemente es un precalentamiento, digamoslo así, para entrar a nuestro reto. Entonces, vamos a compartir un vínculo. y yo les voy a pedir a cada uno de los participantes del reto que entren, digamos, a la página, utilicen el código que aparece en pantalla y una vez, digamos, ya todos estén adentro, nos pueden indicar con su mano levantada y arrancamos con este pequeño ejercicio de presaberes, de quiz de presaberes. Entonces, nuestro profesor Juan David nos compartió en el chat, está en la página y el código con el que pueden acceder. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener una pequeña pregunta de calentamiento no relacionado con los sistemas alimentarios y después vamos a arrancar. Entonces, creo que ya todos nuestros participantes entraron y entonces, bueno, tenemos 14 y somos, vamos, 18. Cuando ya tengamos la totalidad de los participantes, entonces ya podemos empezar. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ya arrancamos. Gracias. ¿Tienen? 34 15 segundos para responder las preguntas 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 Gracias. 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 Muy bien. Terminamos nuestro quiz. Tomás se llevó el mayor puntaje. Bueno, tenemos... Bueno, ¿cómo les pareció el quiz? Bueno, tenemos cuatro minutos para simplemente hacer un pequeño repaso de las preguntas, comentarlas y con eso terminamos nuestra actividad. Entonces, no sé, en la primera, según las normas internacionales de derechos humanos, todo ser humano tiene derecho a alimentación adecuada. Creo que la mayoría contestó verdadero en el artículo 11 y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, explícitamente, digamos, hablan sobre el derecho a la alimentación, a no padecer hambre. Y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está, digamos, explícitamente relacionado con ese derecho a la alimentación. En la segunda pregunta nos decían cuántas personas en el mundo no tuvieron acceso a alimentación suficiente en 2020. La respuesta correcta es 768 millones. La mayoría, casi 700 millones, digamos, de estas personas con inseguridad alimentaria se encuentran en Asia y África, cerca de 700 millones, 60 millones en Latinoamérica. La tercera pregunta sobre la contribución que se le atribuye a los sistemas alimentarios al total de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya no lo mencionó nuestro decano en su introducción. Estamos entre el 25 y el 30 por ciento. Pueden verificar en panel intergubernamental de cambio climático. Digamos que se han hecho algunas de estas estimaciones de la contribución de estos sistemas alimentarios a las emisiones. En la cuarta pregunta teníamos que mientras que una persona, digamos, requiere diariamente entre dos y cuatro litros para producir la alimentación diaria de una persona, se necesita la respuesta correcta es entre dos mil y cinco mil y cinco mil litros de agua. La FAO, digamos, en un informe sobre la relación entre agua, agricultura y seguridad alimentaria, pues ha hecho investigaciones y algunas estimaciones sobre sobre estos. Este uso del agua en los sistemas alimentarios, la quinta pregunta, bueno, eran sobre las principales amenazas para un sistema alimentario sostenible, conflictos, desastres naturales, llegada de pestes y plagas y la pandemia del COVID. Particularmente, digamos, por los choques económicos causados por la pandemia. Claramente es verdadero. La mayoría fueron esta. Y la pregunta seis, esa tenía una trampa. Vi que en esa muchos cayeron en una pequeña trampa. Dice, la Revolución Verde fue un programa internacional que entre el 1940 y 70 intervino en los modelos de producción agrícola. Y en la última parte de la pregunta decía que eran un sistema sostenible. Allí es donde está, donde está la trampa. Porque realmente, pues, esta Revolución Verde, digamos, que formuló vía biotecnología, pues un camino para incrementar, digamos, la producción de alimentos. Pero realmente no está muy enfocada a solucionar problemas de degradación ambiental. De hecho, no era tan sostenible el uso de agroquímicos, DDT y otros, digamos, químicos en la producción. No podríamos decir que va en el camino de la sostenibilidad. La pregunta, entonces, esta pregunta era falsa. La número siete, un efecto directo de los riegos asociados al cambio climático que afectan los sistemas alimentarios. Es un aumento en el precio de los alimentos. Esta era verdadero. Claramente, pues, cambio climático en el sector de los alimentos produce choques, contracciones en la oferta que llevan a mayores, a mayores precios. La última pregunta tenía que ver con los efectos de la globalización sobre seguridad alimentaria. Creo que, bueno, un gran porcentaje tuvo esta respuesta correcta. Claramente, los subsidios, barreras al comercio, digamos, por parte de países más desarrollados hacen muy difícil que economías emergentes, pues, tomen ventajas de ese potencial de la globalización y que avancen en seguridad alimentaria. Entonces, digamos, a nivel global, sí puede haber unas asimetrías muy grandes en las condiciones, digamos, del comercio a partir de subsidios, sobre todo, digamos, que son prevalentes en los países más desarrollados. Bueno, esto era nuestra actividad de pre-saberes, de calentamiento con el quiz. Entonces, continuamos con nuestros conferencistas. Bueno, muy bien, los resultados quedan guardados en Mentimeter después los podemos compartir en nuestra página del Red Urbano. Listo, profesor, muchísimas gracias. A continuación, vamos a cambiar un poco, o por un momento, más bien, a inglés para recibir a nuestro conferencista George Stamilis, Senior Advisor of Food Systems and Food Security at the FAO in Rome. So, welcome, Mr. Stamilis, to this space. He has denominated his conference or talk Food Systems a Global Challenge. So, welcome, Mr. Stamilis, and the floor is yours. Thank you very much, Señora Restero. First of all, I want to thank the organizers of this for inviting me to say a few words on food systems. I apologize for not being able to speak in Spanish. I hope what I say and I will present will be understood. I think the previous quiz that I saw, from whatever I could understand, I can understand Spanish because I associate it with Italian, and so more or less I understood the questions, et cetera, will give me a very good opportunity to talk about the trade-offs in managing global food systems, but also national, and the fact that there are noisy answers. And I will give you a couple of examples later on. I will put up a slideshow that I prepared for you. You can stop me anytime to ask questions if you want. And certainly, I hope we have some time at the end to present it. So, I have about half an hour to save the world, and I will do my best. So, let me share my screen with you. Can you all see it? Food systems in an urbanizing world, challenges and opportunities. Is it visible? Yes. Oh, excellent. All right. So, let me get started then. As I said, I consider it an honor and a pleasure to speak to you at this event. And, you know, some of these presentations is very easy to lose your audience. So, I hope by the end of this, I will succeed in not giving you answers to everything or anything, because those answers are complicated, but at least to create some doubts in your minds that are unique solutions and easy ones. And I hope that this whole event will energize young minds to get involved and to do something about this. Now, it's true that in the last few years, at least, the food systems have captured the world's attention. For many, it was a big issue always for an organization like FAO, but I think in the last few years, they're becoming big issues for everyone. Mind you that on the 23rd of September, there will be a food system summit in New York. The heads of state and government will bring forward suggestions and proposals and commitments to fix food systems for a better world. This summit was prepared for two years, and there was a pre-summit in July, just last a couple of months ago. The hope is that the UN food system summit will set the stage for global food system transformation to achieve the sustainable development goals. We believe that fixing food systems is a major step forward towards achieving the Millennium Development Goals. So, hopefully, during the meeting, national actors and global actors and others and private sector and civil society and governments will make commitments that they can keep. Because in my 30-something years' experience in the United Nations, I've seen a lot of commitments and a lot of signatures. And some action, but not as much. So, let me talk about the food system then. The food systems are complicated things, right? And there is a difference between the food system and the food value chain. And there is a lot of confusion about this. People believe that the food system is what we call from farm to fork, right? And actually, it's a little more complicated than that. Now, the figure I show you on the screen is very complicated. Don't worry about it. I will say a few words about this. But maybe the core system includes these activities that they have to do with the flow of food products and other agriculture products that may be no food, like sisal or rubber or things like that. So, it's production, aggregation, processing, distribution, consumption, and waste disposal, right? And a number of services that are supporting this flow from production all the way to waste management. However, these activities are embedded, are part of a bigger societal context, and also of a bigger one called the natural environment that surrounds all of us. So, the former one, that is, the social context includes policies, laws, regulations, sociocultural norms and ethics, infrastructure and organizations and institutions. And the other one, the other one, the natural environment includes water, soil, air, climate, and ecosystems and genetics. You know, all these things are linked. And that's what makes the whole thing complicated, that they're not independent. And you touch one, and you touch many others. And that's where the problem is, you see. So, those that are involved in the components of these complicated systems interact among themselves, right? So, we'd like to put humans at the center of a food system, right? That's what a people's approach, a human approach to this is all about, that human beings should be at the heart of the system. So, now, the magic word is sustainability. And it's, we are talking about sustainable agriculture, sustainable food systems. But, and the overall performance of the agri-food system, just like the sustainable development goals, is based on sustainability, which is not only environmental sustainability, as a lot of people think, but it's the interaction between economic impacts, social impacts, and environmental impacts. So, 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 so the, 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 the definition of sustainability is also complex. Because you, you have to look at it holistically, right? Now, in practice, it's easier said than done, that this system is, that the components can be achieved altogether. And let me give you two examples from the quiz that you just took. One is the green revolution. Now, we all say that the green revolution was not sustainable, was not green. It was a revolution based on lots of chemical inputs. It was an unequal revolution. It was only for high potential areas, and it didn't help poor people. On the other hand, a lot of people will tell you that the green revolution saved millions of people from starvation. Because the population growth was far exceeding the potential of the agri-food system to produce enough food. So, you have to address the food adequacy at reasonable prices and give up some sustainability in terms of the environment. These are the types of trade-offs that, you know, it's not very difficult. It's not very easy to address. You can expand production in order to make food cheaper for the poor people. However, by expanding production, you may encroach into habitats that they were not, that you shouldn't encroach. And you may trample on the rights of indigenous people on their land. And that's where the problem is. Those trade-offs and how they be addressed. And here, politics and policy play a big role. So, let me, is, are our food systems sustainable? I think the dean gave an answer to this by saying from the very beginning that our systems are not sustainable. And he gave some numbers, which I will probably repeat, some of them. First of all, let's say that these agri-food systems are quite big, no? There are about 1 billion people employed in agri-food systems, which is a lot of people. And more than 80% of the extreme poor live in rural areas working in agri-food systems, which means that agri-food systems actually make people poor, right, rather than other sectors. Or it's difficult for people, for the agri-food system to create the conditions for people to get out of poverty. And that's one important issue. There are other ways by which the agri-food system is not sustainable. 690 million people suffer from chronic hunger, which is more, 60 million more people in five years. That's 144 million, or 21% of children under five, are stunted. That is, malnutrition makes them too short for their age. More than 2 billion people suffer from overweight and obesity, which is another problem, which is a major problem because it has to do with non-communicable diseases, diabetes, high blood pressure, cancer, gastrointestinal problems, etc. And the biggest increase, that is the biggest contribution to the increase in obesity, comes in the developing countries. And for a good reason, we'll talk about this later. Now, the other story is that healthy diets are five times, sorry, healthy diets are about five times more expensive than a diet, which is based on cheap calories and cereals, etc. So those diets are largely, these healthy diets are largely unaffordable for a lot of people in developing countries. Let me go to the next slide and look at some of the data, which they have already presented here by the dean. So 30% of total global land is degraded, what we call arable land. More than 20% of world's aquifers are overexploited, that is, water is overexploited. The agro-biodiversity is under threat from hundreds of crops. We have come up to 30 crops providing 95% of human food, and that's very few crops. Now, there is a connection between disease and agri-food systems. That is, agricultural activities have resulted in the invasion of habitats and habitat loss. That's not trivial, because it has an effect on people's health as wildlife gets in touch with domestic hosts and gives rise to unknown viruses, which they become then important diseases, right? COVID, we don't know yet. It's still on the table where it came from. It may have come from agricultural species, from wild species into domesticated species, and then to man, or not. However, we know that other epidemics, including HIV-AIDS, Ebola, West Nile virus, SARS, MERS, Lyme disease, are deeply rooted in environmental change and ecosystem disturbances. And there are other things that we sometimes don't think about, like agrochemical misuse, that is, the overuse of agrochemicals that make people sick, and pandemics, as I said, and habitat encroachment, and what they call antimicrobial misuse, that is, people giving lots of antibiotics to animals, which increases bacteria resistance. And so they give antibiotics to animals to increase growth, not to combat disease. That's a phenomenon which is very widespread in most places in the world, and certainly a lot in Latin America. I hope nobody gets offended here. But in countries with high levels of livestock production, which is actually the most, one of the most responsible sectors for global environmental change. Now, let me give you a figure which was in a paper in science that has been largely overlooked, but since 1940, agricultural drivers were associated with more than 50% of zoonotic infectious diseases that emerged in humans, right? As agriculture expands and intensifies, this number is probably going to get better. So here is a big trade-off. You want to produce more meat because in some parts of this world, people don't need enough high-quality protein, but by doing it in the wrong way, you increase greenhouse gases, you have a high probability of infectious diseases, et cetera. So there's no easy answers. That's another issue that comes here. Now, what is the overarching drivers of agri-food systems? Well, very briefly, population dynamic and urbanization, and we'll look a little bit into urbanization later on if we have time, are expected to keep increasing and changing food demand. I'll talk about this a little bit later. Economic growth and the transformation of economies from agricultural to industrial and service economies has implications for the agri-food systems. The cross-country and dependencies, like, for example, international trade, maybe international trade has a lot of negative sides to it. But there is one issue that you have to keep in mind, that the low-income countries that are food deficit, the small island developing states, the landlocked countries, they heavily depend on imports. So when you look at international trade, you have to look at the positives and the negative side of it, right? It's nice to talk about food self-sufficiency or food sovereignty, et cetera, but you can't ignore the fact that most least developed countries depend on international trade to feed their people. So what do you do? So, also, many countries depend on a few export commodities to get the foreign exchange to be able to buy the food they need. Big data generation, this is also not, this is a big thing lately, general technology, but lately the data and information have come to the fore. The question is, who generates it, who controls it, who is able to use it, and who owns it, right? And here is a big question that have to do with the big data generation. Can the poor people, the small farmers, et cetera, use these kinds of technologies? Are they trained to use them? Are they capable of using it? And who owns all this big data? And who should own the data? So these are some big, big questions. The geopolitical instability and conflicts, well, suffices to say that 53% of people that are hungry today live in countries that one way or the other are affected by conflict, et cetera. And then there is a big share of uncertainty, which comes from geopolitical changes, national political changes, et cetera. So there is a lot of, every factor that I mentioned is shrouded with some uncertainty. So uncertainties revolve around population growth, dietary choices, technological progress, income distribution, et cetera, et cetera. And now, I was asked to say a little bit about population and urbanization. Now, let's look a little bit about population growth. In 2050, more than two-thirds of all people may be living in urban areas. Global urbanization to 2050 could lead to a net addition of 2.4 billion people to towns and cities, and rural populations may see a net reduction of about 200 million people. Now, urbanization, urban populations increase because urban populations reproduce, just about everybody else, because there is migration from rural to urban areas, and because some areas that are considered rural, they classify because of the statistics to urban. So there are three sources of urbanization. Now, while urbanization was a high-income country phenomenon up to the 1970s, rapid growth in low-income countries has become the defining feature of global urbanization dynamics. That is, 99% of the additions to the urban populations between now and 2050 will come in the urban areas of the developing countries, especially Asia and Africa, because Latin America is fairly urbanized. Now, paraphrasing a book by Sigmund Freud, I call this slide urbanization and its discontents, instead of civilization and its discontents. The sheer size of urban population in low-income countries, as I said, determines population dynamics. Now, some salient points about urbanization is that 75% of all food produced is destined for consumption in cities. They consume 60% of primary energy, and 70% of CO2 emissions stem from urban areas. 30% of all greenhouse gas emissions stem from food production and distribution, which most of it goes to urban areas. And 80% or more of urban dwellers are exposed to air quality levels that exceed the WHO limits for health. Now, the most important part, though, for our purposes, it has to do with dietary changes in urban settings. Now, higher urban income tends to increase demand for processed foods, as well as animal source foods, some fruits and vegetables, and prepared foods as part of a dietary transition. Those prepared foods are usually very loaded with sugars, cheap calories, salt, and other unhealthy things. So, the diets in general, I mean, the urban diets are becoming higher in salt, fat, and sugar, and they're more energy-dense. So, this shift in consumption patterns also means a shift in employment within the food system. Fewer people work in agriculture, and more people work in transport, wholesaling, retailing, food processing, and vending, which is exactly the types of sectors, of sub-sectors of agri-food systems that suffered the most during the pandemic. It was not primary agriculture. It was all these intermediate activities. Now, if you look at this figure, which we produced for a paper about a year ago, the severe food insecurity increases as the size of urban agglomerations decrease. So, the bigger cities are better off, both in terms of poverty, and I could give you some data, but I don't have time. As cities get smaller and smaller, then the prevalence of food insecurity increases, and so does poverty. So, if you look at it, if you look at the glass half full, you see there is a lot of potential to reduce poverty if you manage to develop the small cities and towns, because that's where most of the poverty is. Now, the problem here is that because there is agricultural and rural stagnation in a lot of countries, you have poverty moving from urban areas, from rural areas to urban areas. So, you have a transformation, a transition of poverty. And here is also some other indicators regarding urban areas where stunting is lower. However, obesity and diet-related non-communicable diseases, because of the types of diets that I told you before, are more prevalent in large cities, especially megacities, and diseases like hypertension, diabetes, et cetera, are higher in urban areas. Now, so, but you can see, though, that 70% of all food is produced in order to go to the cities. Now, if we, what I'm saying is if we are able to fix the consumption patterns in the city towards more sustainable consumption, we have a good chance to also move towards a more sustainable system. And here, I want to ask the organizers if I have another five minutes. Madame, master of ceremony. Absolutely. Thank you. Thank you. So, there you go. So, you have one part of the balance, which is called consumption, that if you train consumers magically to demand less meat, to demand food that has lower chemical content, to demand food for more sustainable agriculture, and you enable to do so, then you may start looking at causing the start, more sustainable food system. That's why urban areas are important. Now, the question is, of course, you have to do that in a way which gives, you should also be able, you should also be able to enable those that produce the food to produce it in a way that the urban populations want it, right? Here, I want to make a little digression and talk about the diversity of urban environments. Now, the global data on urbanization, they hide some important differences in terms of urbanization patterns in terms of size distribution of population agglomerations. What am I saying? In 2018, 58% of the world population lived in cities with fewer than 1 million inhabitants, right? While 1 in 8, or 20.5%, resided in 33 megacities with more than 10 million inhabitants. I don't, I'm not sure you have one in Colombia with more than 10 million. I don't know how big Bogotá is, but anyway. In the same year, the 2018, close to half of the world's urban dwellers resided in settlements with fewer than 500,000 inhabitants. So medium-sized cities, and 41% out of this 50% resided in settlements with fewer than 300,000 inhabitants. As a matter of fact, according to the UN Department of Economic and Social Affairs, the group of population agglomerations that's going to grow the most between now and 2050 is the small and medium-sized cities, right? So while some people in developing countries live in the rural hinterland, the remote, sparsely populated areas, the bulk of them live close to an urban center. If you do the mathematics of it, which is just arithmetics, 75% to 80% of the world's rural population, or between 2.5 and 2.8 billion people, live within or three hours from an urban center. So the future is urban or almost urban, and the small cities have a big, huge role to play in this equation. Why this is important? Now, first of all, my theory is that the technology in transport and communications will progressively make the sharp distinction between rural and urban more and more difficult to distinguish them, right? There will be more of a continuum rather than a distinct rural versus urban. Now, in Latin America, this continuum exists, and you can see that if you take a curve of population agglomerations in most countries in Latin America, but in Africa, it's still the distinction is pretty sharp. So you have rural areas, small settlements, and megacities. Now, I think that the small cities, they're particularly important because they have very strong links to agriculture and the rural areas. And there is this interaction between small cities and towns and rural agricultural area, in my view, and in others' view, of course, I didn't create a new theory here, can lead to a dynamic growth of economic opportunities, can reduce poverty, and in the long term, help reduce out-migration to large cities or abroad as a means of escaping poverty. Why is that the case? For six reasons. First, the majority of the food consumers live in this space that I described, that is between rural, small cities, and towns. That's where most of the consumers live, food consumers. Second, it is in this space, this territory, if you want to call it, that most food is produced, while a large part of the food consumed will most likely come from small farmers, which is a great opportunity to reduce poverty. Fourth, small urban centers are the house of important components of the food system, local governments, small and medium-sized enterprises for inputs and for implements, extension services, veterinary inputs, machinery sales and repair, logistics, traders and transporters, which link the farm to the regional or national wholesale markets, and a large part of the food processing. So there is a lot of non-farm activities where rural households can diversify their incomes. So the fifth reason is that these opportunities for income diversification provide options for livelihoods, for last share of the rural population, which, you know, agriculture is seasonal. So there are periods of time where there is no much to do in agriculture. So you can't have people sitting around. Providing opportunities for income outside the farm is a very big contributor to poverty reduction. And so the last thing is that the small cities can be the first step for farmers that are involved in short supply chains, like from rural area to a small city, maybe a very small distance and a small supply chain, doesn't have that many steps, but they can also link up to larger scales. So it is obvious then, and I will close here, that for fixing all these things together, we need many hands on deck. No actor can do it by themselves, not the government by themselves, no private sector by themselves, etc. So the big challenge is to balance the objectives and priorities of all these people that are involved and all these groups of people that are involved in the management of the food system. Because if people think that it's the government that manages or can manage the food system, they're wrong, right? Government can set the rules, but it's actually the food system is a private sector activity. So how do you manage the private sector? So you have the private sector from farm to retail outlets, which is the main supplier of food, and as such, is directly responsible for actions that determine the economic, social, and environmental impacts of how food flows to the consumer. But if there are a lot left alone, I don't think we're going to see the types of results that we all aspire to. Poverty reduction, reduction in food insecurity, environmental sustainability, etc., etc. The public sector is responsible for creating a strong, supporting, enabling environment for business to do the right thing. So they have to give more incentives, but also restrictions in private sector activity to be able to produce what we call the win-win outcomes. Civil society is an extremely important player and it's becoming more important as time goes on. There is important cultural differences, influencers. They can be important cultural influencers to change consumers' perception of desirable foods and eating habits. They can play a key role in awareness raising. They can foster greater demand for nutrition as socially and environmentally disposable foods. And finally, consumers themselves should take matters in their own hands and organize at both local and global levels. So there you have many players whose interests somehow they have to be put together for a sustainable food system. And it's not something that can happen tomorrow. It takes time, it takes effort, and it takes goodwill. So the five points from this presentation is, first, food systems are unsustainable. They can be a driving force for sustainable development. That cities and local governments have a potential to drive successful agri-food system transformation. We ignore that. And actually, this summit that's going on is the first time that city, urban, local, and regional governments have been recognized as great players in setting policy options. We need to increase attention to the links between rural and urban areas through a territorial approach to consider more broad territories rather than sharp rural and urban. And a multi-stakeholder form of governance is needed. Thank you very much for your attention. And apologies for taking more time. Mr. Stamilis, thank you very much. Don't worry at all. With such interesting talk, I think it would be a shame not to take at least one or two questions. I don't know if you agree, Mrs. Stamilis. I would be delighted to take as many as you allow me to. Absolutely. So I don't know if any of you guys would like to pose a question to Mr. Stamilis. You could just raise your hand or open your microphone. You can do it in Spanish. Somebody would translate. Absolutely. Lo pueden hacer también en español si quieren y le traducimos al profesor. Si quieres, Nicolás, adelante. Yes. First of all, I want to appreciate for your great conference, Mr. Costas. And I have two questions. What should developing countries like such as Colombia focus on to take advantage of his production capacity? And a second one, at the beginning of your conference, you mentioned the importance of the private sector. But who do you think should lead the food sustainable systems inside the States? I mean, the private sector or the public or like an alliance between these? And that's all my two questions. Thank you. Let me start from the second one, which is easier because the first one I really don't know. But we'll come to that. None of them. As I said, at this point in Colombia or in Greece, where I'm from, or in Italy, where I live, or in the United States that I've lived for many years, or in other places I've visited, what drives the food system is the private sector. That is, you don't buy your rice, your meat from the government, you buy it from the store, from the private sector, right? So they're extremely important players. However, I think with all the appreciation of the private sector, if you don't regulate them, their objective is to make money, right? So despite the fact that we talk about corporate social responsibility, et cetera, et cetera, at the end of the day, you know, the shareholders of Nestle or of Monsanto, they ask for returns. The government should play a role in regulating them. And it's their responsibility to regulate them, not only in the agri-food system, in every other system, right? So on one hand, you should give them incentives to produce more sustainably, but on the other hand, you should give them more, also a stick. That's what regulation about pesticide content and pesticide disposal and the, you know, once in a while you hear a big discussions about agrochemicals that turn out to be poisonous for the farmers, et cetera. So it's neither one nor the other. Now, we're talking a lot about private, public-private partnerships, right? Fine. I'm not against any partnership. So if you can have a partnership and agree on things, I think that's desirable. But the government should be ready to have laws, regulations, and rules by which the private sector should be held accountable, right? So, yes, partnership, but each one of those players should also know very clear the rules of the game and how far they can go, right? So alliance is nice. I think we have examples where private sector on its own did promote sustainable practices. There's no doubt about this. And the last thing I would like to mention here is sometimes when we talk about private sector, we mean Nabisco, Monsanto, Nestle, this huge business, et cetera. That's not the case. The small farmers are private sector, right? Small farming is a private sector activity, right? And so they also need support, capacity building, but also regulation, right? So we tend to forget that, right? And we say 70% of food in Africa is produced by smallholders. It's not the same thing in Latin America, certainly not in the world, but so smallholders is a huge component of the private sector. Small shops, it's not only agriculture, it's all the intermediate activities, small transporters, small processors, small to medium-sized enterprises, right? All these are private sector. So it's one of them should know their role in this game, and they should be clear without uncertainty. Now, your first point, what should Colombia do? I really don't have the faintest idea what Colombia or any other specific place should do, because the priorities, as I said, there is a drivers, and they're very specific to Colombia. From institutional drivers, to agroecological drivers, to social drivers, to social objectives, et cetera. I don't know if Colombia is a huge agricultural producing country. So the question is, is there food access for everybody? I can look at the data and give you the number for how many hungry people are in Colombia. So there is a number of objectives that should be achieved or could be achieved with the use of the management of agri-food systems. So sorry for not being able to say more about Colombia. You guys are more experts than I am. Thank you, Mr. Costas. You are most welcome. Thank you. Thank you, Mr. Costas. We have another hand up, but I think it's a little late, and we should continue. So thank you very much for your time. I don't know, perhaps if I didn't catch the name of our students, but you could perhaps write it. I can put on the chat my email, although I think, Signora Costa Restrepo, you have my email, and please distribute it. Also, the presentation, I understand, is going to be put on the share drive for people to look at it. I will share with everybody. Thank you very, very much. Thank you very much. I also want to thank Professor Osorio for the quiz. I found it extremely interesting. You can have an hour discussion on every single one of these questions. Thank you very much. Thanks, everybody. Thank you. Thank you, Mr. Stamielis. Thank you, Mr. Stamielis. Thank you, Mr. Stamielis. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Creo que va a complementar muy bien la presentación que acabamos de ver del señor Costas Stamielis de la FAO, porque voy a tomar una visión un poquito más a las regiones. pero bueno, antes de empezar en realidad quiero felicitarles por esta iniciativa me encanta la idea del reto me parece una idea buenísima sentarse a diseñar soluciones, creo que se necesitan más de estos espacios hablamos mucho en los espacios académicos de los problemas y de los retos y muchas veces dedicamos poco espacio a las soluciones entonces les felicito mucho por esta iniciativa como decía Ana María, yo pues trabajo en la Universidad de Oxford con el Instituto sobre Pobreza y Desarrollo Humano, pues trabajando en temas de pobreza multidimensional y ahora estoy unos meses aquí como investigador visitante en el Instituto Croc para Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame pues desde donde les estoy hablando en este momento y muchísimas gracias también a Juan David Gutiérrez por el contacto por la invitación un gran amigo y colega de Oxford también bueno yo creo que como lo estaba diciendo la misma presentación va a encajar muy bien con lo que dijo el señor decano en sus palabras introductorias un contexto general sobre los sistemas agroalimentarios con el quiz que estuvo buenísimo y con la presentación de costas de la FAO que también nos introdujo unos temas muy interesantes yo he querido empezar la presentación hoy en el plato y les agradezco que me digan también cuando está acercando el tiempo yo preparé más o menos 20 minutos para dejar espacio para preguntas se quedamos un poquito tarde entonces voy a voy a agilizar el tiempo pero yo he querido pues empezar en el plato y empezar un poco reflexionando qué almorzaron hoy o qué van a cenar más tarde y preguntarles un poco bueno ustedes saben de dónde vienen esos productos quién los produjo se produjeron en Colombia se produjeron en el extranjero qué tipo de productores trabajaron en eso quién la transportó hubo intermediarios si es carne de dónde provino de dónde provino esa carne creo que esas son unas preguntas muy esenciales que hay que hacerse y por eso es que yo creo que este reto urbano sobre los sistemas agroalimentarios también empieza en el plato aquí bueno tenía preparado unos algunos de los retos grandes de la alimentación ya el señor Costas los abordó muy bien entonces me los voy a saltar pero bueno cuando hablamos de sistemas agroalimentarios a mí me gusta un poquito que hablemos de qué se tratan un poco los sistemas agroalimentarios entonces los sistemas agroalimentarios los podemos considerar como todo lo que va de la finca al plato todos los procesos que están allí entre la finca y el plato hacen parte del sistema agroalimentario bueno otras personas dicen que son todas las actividades que dan desde la finca hasta el inodoro si vamos a incluir la parte la parte de nutrición también cierto una visión un poco más amplia pero en general nos estamos refiriendo a todos los procesos de producción agrícola pecuaria piscícola con qué métodos cómo se producen y no solamente para ahí sino también tiene que ver el consumo el acceso la distribución el procesamiento y todo eso estrechamente relacionado con los ecosistemas obviamente porque son muy dependientes en eso pero si yo quisiera dejarles tres mensajes hoy sobre cómo entiendo yo y cómo podemos entender de una manera sencilla los sistemas agroalimentarios yo les dejaría tres mensajes el primero es que son muy complejos cierto Costas ya lo estaba lo estaba diciendo los sistemas agroalimentarios no son lineares no los podemos predecir no los podemos planear necesariamente son sistemas que son muy complejos y dependen de muchísimas variables eso es uno de los mensajes que son muy importantes y así mismo tienen que ser las soluciones las soluciones no pueden ser simplistas a la hora de abordar esos grandes retos de los que ustedes están hablando y que quieren abordar en este reto el segundo mensaje es son sistemas socioecológicos es decir son en su complejidad son sistemas que tienen una gran complejidad en el lado social pero también una gran complejidad que muchas veces ignoramos en el lado ecológico y esa parte no se puede ignorar dependemos del agua dependemos del suelo dependemos en gran medida de las abejas de los microorganismos dependemos de toda la comida que llega a nuestro plato es un entramado muy complejo de relaciones socioecológicas ese es el segundo mensaje que me parece muy importante sobre los sistemas agroalimentarios y el tercero es que hay diferentes visiones ya el señor de la fauna nos presentó un esquema muy completo muy complejo pero para mí el mensaje aquí es hay diversas interpretaciones de qué son los sistemas agroalimentarios y no hay una sola forma de describirlo si ustedes hablan con la persona de la FAO nos muestra ese gráfico complejo que vimos pero les invito a que hablen con los campesinos y que ellos también nos cuenten para ellos qué es el sistema agroalimentario y cómo lo ven si vamos y hablamos con una persona que trabaja en la industria de alimentos nos va a dar otra representación y ahí es donde está el reto y es cómo hablamos entre estas diversas visiones del sistema alimentario cuáles creemos en esos diferentes grupos cuáles son los objetivos lo decía muy bien Costas decía para el sector privado el objetivo es pues ganar dinero ¿cierto? porque es una empresa privada pero para muchos agricultores estamos hablando de agricultores de subsistencia entonces su objetivo es subsistir también para nosotros como consumidores bueno todos los grupos con los que hablemos nos vamos a tener diferentes visiones que no son compatibles que compiten entre sí y que van a generar muchísimas tensiones entonces ese es el tercer mensaje que yo quisiera dejarles ahora que ustedes embarcan en el reto de los sistemas agroalimentarios es hay diversidad de visiones y hay muchas tensiones que surgen como las tramitamos ya es otro otro asunto pero hablemos de Colombia había una pregunta que le hacían a costas sobre Colombia como como estamos ¿cierto? entonces estamos la verdad es que no estamos no estamos muy bien ¿cierto? más del 50% de los hogares en Colombia tienen inseguridad alimentaria ¿cierto? más del 50% es un porcentaje altísimo que tienen inseguridad alimentaria 56.4% presentan sobrepeso entonces no solamente estamos hablando de desnutrición o de hambre sino también estamos hablando de malnutrición en Colombia la agricultura demanda el 51.3% del agua dulce del agua del agua fresca ¿cierto? del agua que proviene de los ríos eso es un porcentaje altísimo también y el instituto Humboldt también nos recuerda que las actividades agrícolas y pecuarias son la mayor amenaza a la biodiversidad que existe hoy entonces ahí ya nos van surgiendo otras preguntas de cómo podemos hacer que los sistemas agroalimentarios no amenacen a la enorme biodiversidad que tenemos en Colombia bueno y eso nos deja a mí me gusta mucho el título de este libro y me gusta y me gusta mucho el libro también porque nos dice que estamos obesos y famélicos y creo que no hay otra una mejor forma de hablar de cómo estamos hoy o sea estamos repletos y hambrientos ¿cierto? esto es un muy buen libro que lo recomiendo de Raj Patel en inglés se llama Stuff and Starved y es un muy muy buen libro para entender esos grandes problemas de los sistemas agroalimentarios yo creo que esos datos que acabo de compartir nos muestran un poco eso también pero hablemos del porcentaje de la población urbana y rural en Colombia hoy en día somos 77% en las ciudades y 23% en las ciudades perdón 23% en las zonas urbanas y 77% en las zonas urbanas en las ciudades y 23% en las zonas rurales pero ese 23% no es un número para subestimar ese 23% son 12 millones de personas y 12 millones de personas es fácilmente el tamaño de la población de Suecia o de Suiza entonces a mí me gusta también pensar que la población rural es casi un país en sí mismo que tiene muchísimos retos y esto he querido traer las cifras de pobreza multidimensional que acaba de publicar el DANE estas gráficas que les voy a mostrar en estas diapositivas hacen parte de una entrega especial que estoy preparando para la silla vacía y que va a salir en los próximos días pero dije voy a traer aquí aprovecho este espacio para compartirla bueno mira la pobreza multidimensional pues sí aumentó entre 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 dos mil dos mil diez dos mil diecinueve y dos mil veinte aumentó a nivel nacional menos de menos de uno por ciento aumentó en las ciudades menos de uno por ciento pero aumentó más de dos puntos porcentuales en las zonas rurales y desde desde el lado que se le mire ya sea la pobreza multidimensional para quienes no conocen la pobreza multidimensional la pobreza es una una medición de la pobreza que mide educación salud vivienda condiciones de vida entre otros entre otros indicadores pues que son muy importantes para 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 la calidad de vida de todas las personas entonces en las zonas rurales estamos hablando de que la pobreza rural es tres veces más alta que en las ciudades lo cual es es algo que es muy preocupante y es y es inaceptable ahí vemos esos esos porcentajes y y no sólo eso si nosotros desagregamos y vamos y vemos los departamentos pues vemos aquí en las las barras rojas nos muestran los porcentajes de pobreza en en los departamentos en todos los departamentos del país y y hay unas cosas que 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 son extremadamente preocupantes o sea más del 80% de las personas en las zonas rurales de bichada y de guainía son son pobres eso es un porcentaje eso es un porcentaje altísimo y ahí también en ese grupo está vaupés la guajira chocó y el amazonas por ejemplo son las las los municipios que en las zonas rurales son muchísimo más pobres y no solamente ahí vemos esa 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 línea roja que nos muestra bueno el todo toda la pobreza rural del país es la enorme brecha que existe con el campo ustedes están en un reto urbano pero a mí me parece que que es también un reto urbano rural y y ya vamos a ver por qué y entonces es esto también esto es otro mapa el de la izquierda muestra me gusta por por los colores el de la izquierda muestra la pobreza en las ciudades y en las cabeceras municipales el de la derecha muestra en los en las zonas rurales entre más oscuro quiere decir que la pobreza tiene mayor intensidad entonces ahí estamos viendo el país rural en especial la periferia del país las y las zonas de frontera que son que son muchísimo muchísimo más más pobres y más marginalizadas entonces pues conectemos conectemos las cosas ¿no? ¿cómo podemos conectar ese ese rompecabezas? pues es muy sencillo las personas que están produciendo nuestros alimentos son las personas más pobres y es digamos así de sencillo y dentro de esos grupos la la mujer rural es la más pobre entre los pobres pues de acuerdo con con las cifras que que nos han presentado entonces hay unos retos muy importantes pero hablemos de alternativas ¿qué alternativas tenemos? yo he querido traer tres puntos principales como para que sirvan un poquito ojalá de inspiración para lo que ustedes van a estar trabajando entonces lo primero ¿cómo podemos abordar estos retos de pobreza de marginalización y y y de desnutrición hambre inseguridad alimentaria hay algo muy muy importante y es la ley de compras públicas locales yo les invito a que a que conozcan esta ley salió muy recientemente y esta y esta ley de compras públicas que es la 2046 de agosto del 2020 obliga a todas las entidades del estado a comprar el 30% del valor total a pequeños campesinos esto es algo importantísimo porque solamente entre el el ICBF que tiene el programa de alimentación escolar bueno y hay otros dos programas con con las prisiones y hay otro programa de alimentación escolar de alimentación para personas mayores vulnerables se gastan fácilmente dos billones de pesos al año y entonces lo que está haciendo esta ley es obligar a todas las entidades públicas incluso el café que se toma comprarlo a pequeños productores al menos el 30% y esto es esto es algo que a mi manera de ver es algo revolucionario tiene una capacidad de impacto grandísima y en esa misma línea yo le preguntaría a la Universidad del Rosario cómo cuando funciona presencialmente cuando están abiertas las cafeterías los restaurantes de dónde vienen los alimentos y dónde se están y dónde se están comprando y cuál es la responsabilidad social en la compra de alimentos aquí el congreso dio esta muy buena iniciativa ya se está empezando a implementar en algunas regiones del país y como parte del reto a mí me pareció importante mencionar esto acá lo segundo hablemos del acuerdo de paz que no se nos olvide por favor nunca que tenemos un acuerdo de paz que está en plena implementación en este momento y mientras muchas personas piensan que el acuerdo de paz en la parte de desarrollo rural se refiere sólo a la distribución de tierras o a los programas de desarrollo con enfoque territorial pues esa es una versión muy cortica de lo que es el acuerdo el acuerdo también tiene lo que se han llamado los 16 planes nacionales para la reforma rural integral y son los 16 planes que le dan la integralidad al acuerdo de paz y son los 16 planes que buscan transformar el campo en todas sus condiciones y aquí voy a compartir muy rápido porque son muchísimos planes y estos son algunos de los que ya están aprobados hay un plan nacional de comercialización de ingresos de economía solidaria de agua potable de protección social vías terciarias vivienda rural electrificación y de conectividad y de conectividad rural esos son de los 16 los que ya están aprobados y están y están siendo implementados en este momento y además hay otros que cinco años después de que arrancó la implementación del acuerdo final todavía no se han aprobado y no han entrado hay un plan muy importante que es el plan del derecho a la alimentación un plan de salud rural de educación rural de zonificación ambiental que es súper clave para todo el tema de dónde hasta dónde llega la agricultura dónde conservamos dónde producimos conservando está el de asistencia técnica y el de formalización masiva de la propiedad rural entonces esto es un segundo punto para decirles hay un acuerdo de paz que está en marcha yo creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de preguntar bueno y qué está pasando con eso de escribir de preguntar de indagar en qué van estos planes porque estos estos nos pertenecen a todos y son para toda la zona rural del país y por último me parece aún más importante y es yo creo que todos esos retos de los sistemas agroalimentarios también están en nuestras manos porque muchas veces hablamos de los retos de las grandes cosas y siempre me parece que hablamos de eso como de una de todos esos retos de una forma muy impersonal y yo creo que el reto y la solución al final está en nuestras manos y nosotros todas las personas que están aquí conectadas pueden ser parte de esa transformación de los sistemas agroalimentarios y lo primero es empezar preguntando de dónde vienen nuestros alimentos y preguntarnoslo a nosotros mismos pero preguntar en dónde se compra ¿cierto? o sea muchas veces no sé compraremos en la plaza de mercado en la tienda de la esquina yo bueno cuando vivo en Bogotá yo siempre me abastezco en la tienda de la esquina en los supermercados no sé en algunos lugares en la calle ¿de dónde vienen esos alimentos? ¿y quién los produjo? y si la persona que los produjo o las asociaciones que lo produjeron están recibiendo un pago justo por ese gran trabajo que están haciendo para todas las personas que estamos en las ciudades lo segundo es comprar productos agrícolas colombianos y aquí hay unas lógicas de mercado que son a veces difíciles de entender yo aquí traje un ejemplo que me parece interesante la manzana de agua y la manzana criolla o perdón la manzana chilena o de Washington y la manzana criolla es un buen ejemplo habrá uno incluso a la plaza de mercado y se encuentra estas manzanas lindas bonitas redondas brillantes y de dónde vienen pues en su mayoría de Chile y si no de Washington en Estados Unidos del estado de Washington y son generalmente también más baratas y cuando uno quiere comprar una manzana más criolla más feita menos brillante menos redondita a veces es muy difícil algunas veces no se pueden encontrar pero cuando las compramos estamos apoyando a los agricultores del país y es una de las cosas que a veces ni se nos cruza por la cabeza cuestionarnos entonces esta es otra invitación a cuestionarnos en realidad de dónde vienen esos alimentos y cómo apoyar la producción colombiana y lo tercero es comprar directamente a los campesinos ahora es mucho más fácil hacerlo y yo creo que la pandemia aceleró también mucho ese proceso ahora hay una hay una explosión de apps donde se pueden contactar directamente a los campesinos o al menos con pocos con pocos intermediarios la alcaldía de Bogotá muchos departamentos y muchas alcaldías en el país están también promoviendo los mercados campesinos creo que eso son iniciativas que tenemos que apoyar y como lo decía Costas eso nos ayuda a tener un enfoque también territorial que la comida que estamos consumiendo venga de las de las zonas aledañas a donde a donde estamos viviendo y que eso permita conectar el campo con la ciudad porque ahora está totalmente dividido vamos a cualquier restaurante a cualquier supermercado y es como que la comida apareció ahí por obra de arte es magia y apareció ahí pero yo creo que a través de de las aplicaciones digitales de los mercados campesinos podemos conectarnos más con el campo entonces esto va con una invitación adicional y es busquemos cómo conectarnos con los productores agrícolas del país en las diferentes regiones y eso implica meterse en los sistemas agroalimentarios implica y bueno y abordar los retos pensar en las soluciones y eso implica reunirse en Bogotá de pronto con el ministro de agricultura reunirse como académicos en salones en las ciudades pero pero hablar de los sistemas agroalimentarios también nos implica ir a campo es decir no nos podemos quedar en las calles de Bogotá o en las calles de las principales ciudades esto implica hay que ir al campo hay que ponerse hay que ponerse las botas y hay que ir a entender las realidades de lo que las personas están viviendo en el campo de las dificultades que tienen para la comercialización de la falta de carreteras de la falta de agua potable para que de verdad entendamos la profundidad del reto que son los sistemas agroalimentarios porque son esos retos son muy complejos y muy profundos en lo que ello implica entonces es también es otra invitación a decirles tenemos que listo el zoom está chévere y en la medida en que podamos y la pandemia las restricciones lo permitan también hay que ir al campo y hablar con la gente y para cerrar tengo tres preguntas que yo espero también que que animen la discusión y con esto ya voy a cerrar porque creo que ya voy como 20 20 minutos y con estas preguntas cierro lo primero es ¿cómo pueden los sistemas agroalimentarios contribuir a superar la pobreza rural y la desigualdad? super importante son una herramienta grandísima para eso y la pregunta para ustedes es ¿qué podemos hacer? la segunda es también cómo pueden ayudarnos a superar el hambre y la malnutrición porque no solamente se trata de hambre como lo decía hace un momento sino se trata de cómo podemos comer mejor consumir mejor tener una mejor nutrición que no destruya el planeta que nos ayude a alimentarnos mejor y que ayude al planeta también lo que han llamado la dieta planetaria y tercero y último es tenemos que poner en el centro de la transformación a la mujer rural y a los jóvenes yo creo que ustedes pues los jóvenes que están aquí están también en el centro de esa transformación y por eso me gusta tanto la idea del reto porque pues hay que tenemos que usar su creatividad ustedes ven el mundo de una manera muy diferente mucho más creativa tienen una visión pues que nos ayuda a los que estamos ya más mayorcitos a renovar la visión a renovar las ideas y a renovar esa creatividad y también en el centro rural que es la más pobre de los pobres están produciendo nuestros alimentos y ellas están en el centro de esa transformación antes de cerrar y agradecerles contarles que mi libro de Politics of Food Provisioning en Colombia de la editorial Routledge va a ser lanzado el próximo mes pues ya va a ser publicado el próximo mes es un libro con muchos años de trabajo detrás el resultado de mi doctorado y pues a través de Juan David y los otros colegas les estaré contando cuándo va a ser el lanzamiento ahí les dejo la página para que lo puedan consultar más adelante un abrazo y muchísimas gracias si alguna pregunta súper contento de responderla muchas gracias muchas gracias profesor Felipe ¿hay alguna pregunta? veo muchos aplausos no bueno listo pues muchísimas gracias entiendo que entonces a continuación la profesora Patricia Costa dará la introducción al reto a ya entrar en materia entonces profesora Patricia la palabra suya muchas gracias mil gracias pues primero que todo agradecerle a Felipe este puente tan interesante que nos hace entre esa situación macro y poder empezar a ver cosas más en nuestro contexto específico mañana tendremos unas presentaciones que nos permitirán conocer un poco las situaciones específicas de Bogotá región y algunas experiencias concretas de pequeños agricultores que están también desde su orilla innovando apropiándose de otros otras aproximaciones y otros tipos de prácticas que tienen en cuenta criterios de sustentabilidad entonces pues tenemos ya toda una serie de encadenamientos muy útiles para hacer nuestro ejercicio afortunadamente y todos mis estudiantes que están inscritos me conocen bien una de las de las de las competencias importantes que todos debemos desarrollar es la autonomía en nuestros procesos y aprender a ser muy precisos y muy rigurosos en seguir lineamientos y seguir instrucciones entonces para respetar el tiempo creo que lo que quisiera muy rápidamente es hacerles un recorrido sin entrar en detalle para para que ustedes ya puedan entonces ingresar a hacer el ejercicio de integración de equipos y entrar a las salas y comenzar en esta primera fase de nuestro reto lo único que voy a hacer es muy rápidamente pedirle al anfitrión que por favor me permita desde mi otro computador compartir pantalla y muchas gracias será que sí es que tengo tengo dos computadores así regalamos por favor nos confirmas el nombre del otro equipo por favor también Patricia Costa lo distingues porque solamente tiene mi poco muchísimas gracias entonces lo que voy a hacer es más bien un tour virtual por la guía para participantes que pueden encontrar en nuestra plataforma de muro ya está activada para que la puedan revisar lo que van a encontrar allí es una serie de orientaciones en un digamos en una forma gráfica muy fácil de utilizar en donde van a poder ojear rápidamente el contexto del proceso las fases del reto y los insumos que hemos dispuesto para ustedes en la plataforma de muro para poder lograr los objetivos de este ejercicio también unas preguntas poderosas y cómo plantearse preguntas poderosas ustedes mismos para lograr hacer una revisión estratégica de un pequeño dosie de recursos complementarios que hemos curado para ustedes de manera que todas las preguntas algunos de los conceptos que se han planteado hoy por parte de los conferencistas los puedan profundizar un poco en un ejercicio relámpago de revisión para poder seguir digamos como construyendo su comprensión del desafío y sus diferentes aristas pero también por supuesto algunas ideas ejemplares experiencias tipos de práctica que pueden ser interesantes para explorar en la formulación de sus respuestas y algunas orientaciones metodológicas y de algunas condiciones físicas que estamos recomendando para poder elaborar sus propuestas entonces en cuanto al proceso de reto el tipo de procesos de pensamiento que estamos abordando la manera en que el pensamiento primero divergente para poder como capturar entender todas estas facetas del desafío convergente para enmarcar el problema seleccionar un aspecto o un conjunto de aspectos que ustedes decidan que desean abordar y luego proponer hay unos elementos que les permitirá digamos a ustedes también entonces pensar sobre cómo aproximarse a esto y enfatizar obviamente que el ejercicio también les plantea utilizar herramientas virtuales colaborativas algunas de las cuales ya hemos utilizado en clases el Miro las diferentes software colaborativos en línea que tenemos más familiares como incluso para trabajar mapas mentales para trabajar diagramas para trabajar infografías llamarles la atención que se fijen en lo que hemos denominado la ruta del reto en Muro ustedes van a encontrar una serie de pequeños puntos de mini tareas de mini retos muy sencillos muy breves algunos de ellos divertidos para que cada quien cumpla digamos como unos pequeños monjones en el recorrido de nuestro reto y que se configure digamos toda una ruta que ustedes van a poder visualizar abriendo course blocks y van a poder ver cómo van conectando los diferentes puntos de nuestra ruta entonces pongan atención a eso para que puedan cumplir todas esas mini tareas dos de ellas se cumplen esta noche y día a día digamos la agenda que tenemos publicada que está un poco en otro formato ustedes van a encontrar aquí cómo estamos organizados cuáles son los puntos más importantes de cada día incluyendo obviamente aquí los check-ins el día dos que es mañana pues ya vamos a comenzar nuestras fuentes hacia ideación y tenemos a las seis de la tarde nuestra primera entrega de la primera fase en donde vamos a cumplir esta fase de clarificar de haber de poner en nuestras propias palabras y de expresar cómo hemos comprendido cómo hemos enmarcado este desafío en el día tres tenemos nuestra entrega final a la una de la tarde y a lo largo del día dos y tres ustedes alcanzan a ver y van a encontrar el material también ahí en muros con las agendas de unas rondas de asesorías programadas que están ya dispuestas para que los diferentes profesores rotemos y tengamos tiempo personalizado con cada uno de los equipos y asesorarlos acompañarlos en su proceso si están atascados si hay dudas que podamos apoyarlos y unas sesiones de abiertas de salas abiertas de preguntas generales a las cuales pueden entrar estratégicamente miembros selectos de cada equipo por si tienen cosas que quieren revisar las explicaciones detalladas todas las encuentran en muros simplemente les estoy haciendo una ruta muy rápida y nuestro último día cuando después de que entreguemos a la una de la tarde el sábado y les presentemos a los jurados en el último momento cuando ya hemos concluido esa maratón les vamos a pedir les hemos pedido el favor de que diligencien una encuesta hoy en la noche ojalá sobre su disposición y viabilidad de que podamos reunirnos presencialmente a nuestra ceremonia de premiación el miércoles de la semana entrante el fin del miércoles 22 entonces sería les agradeceríamos mucho que en el día 4 en la en la plataforma encuentren esa encuesta para que podamos planear todo y celebrar juntos el cierre de nuestro reto no no voy a digamos tocar cada punto esta guía como pueden ver tiene muchos elementos para que muy rápidamente puedan orientar su trabajo enfocar algunas estrategias de trabajo de equipo y de indagación aquí encuentran la copia pero también está en Moodle del acceso a un SharePoint que hemos creado con ese dossier de algún material curado que pueden revisar hemos seleccionado sobre todo cartillas y cosas de muy buenas fuentes pero muy fáciles de consultar muy rápidas de consultar acá está justamente las programaciones de las sesiones programadas y las sesiones abiertas con profesores que lo encuentran en la plataforma y algunas preguntas orientadoras que les pueden a ustedes como motivar y le agradecemos mucho a Felipe que también hayan lanzado algunas más que son realmente digamos muy inspiradoras para de pronto aproximarse a acercarse digamos a poder como coger en sus manos este puerco spin lo que caracteriza los desafíos que siempre vamos a trabajar en Red Urbano 360 es que son puerco spines son asuntos muy difíciles de poder tomar en las manos y empezar a ver por dónde encontrar unas posibles respuestas y pues esa es parte digamos de este deporte extremo en el que nos hemos embarcado en estos próximos días también aquí hay unas pequeñas sugerencias de cómo crear sus propias preguntas pederosas que puedan ayudarlos a enfocar sobre todo la etapa de clarificación inicial del proyecto así que los invito a trabajar porque el deporte es un deporte extremo así que le voy a dar la palabra ahora a Lorena quien va a darles unas instrucciones para que nos comenzamos a organizar en el trabajo en el trabajo de equipo Lorena si eres tan amable ya acá cierro mi pantalla muchas gracias Patricia bueno buenas noches para todos ya el reto inicia entonces lo que sigue ahorita es una primera integración de equipos ¿cómo lo vamos a hacer? pues realmente tenemos organizado un espacio muy corto unos 15 minutos en donde van a trabajar en unas salas digamos que vamos a crear directamente de esta sala principal para que se conozcan los equipos que no se conocen entonces lo primero que tienen que tener claro es saber a qué equipo pertenecen en el Moodle digamos la información estaba muy clara para que de pronto la revisen los que no lo tengan tan claro ¿por qué? porque ahorita lo que vamos a hacer es que se van a abrir ocho salas ustedes son ocho equipos entonces cada uno se tiene que dirigir a la sala que le corresponda con su equipo tienen unas tareas digamos tienen una tarea que hacer ahorita en digamos en esa reunión de equipo y es llenar un formulario que ya se los voy a poner aquí en el chat precisamente es un formulario en donde les vamos a consultar cuál va a ser su sala de Zoom de trabajo durante el reto es muy importante que trabajen durante el reto en esta sala de forma activa porque digamos el éxito de ese trabajo es un trabajo en equipo en donde todo el tiempo están discutiendo todo el tiempo están debatiendo ¿no? entonces es muy importante que trabajen en esta sala todo el tiempo y que sea la misma sala porque esa digamos es la información que nosotros vamos a registrar para las rondas y asesorías con los profesores que comienzan mañana entonces les acabo de compartir en el chat del formulario para que por favor se registren solo una persona de digamos de cada equipo debe de licenciar el formulario bueno ¿qué más? es importante digamos apenas cumplan con esta tarea bueno vamos a establecer unos 15 minutos para ese primer encuentro cuando finalice ese primer encuentro si quieren volvemos a la sala a esta sala general para despedirnos porque ya pueden ir a trabajar después de este espacio podrán ir a trabajar a sus salas personales precisamente y ahí tienen dos tareas una primera tarea es registrar el primer checking ese encuentro en el módulo la información pero se tendrán que tomar una selfie todos los integrantes del equipo deben prender la cámara y deben subir esta información al módulo y después ya de pronto de forma grupal o de forma personal tienen que ver uno de los videos que también está habilitado en el módulo digamos en lo que corresponde al día de hoy entonces pues no es más simplemente como o sea recuerden cómo va a ser la dinámica para trabajar ahorita estos 15 minutos en su equipo se van a abrir ahorita las 8 salas y ustedes deben escoger a qué sala pues a qué sala a qué sala van a ir dependiendo de su equipo si alguno tiene problemas con digamos con solicitar esa sala pues nos escribe acá y nosotros manualmente lo podemos asignar al azar entonces pues nada tienen 15 minuticos para ese primer ese primer encuentro para llenar el formulario solo un integrante del equipo debe llenar el formulario y nos vemos de vuelta aquí no para despedir este primer día y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo